Bataglia al día, actualidad y novedades. Renovamos nuestra certificación de calidad. Desde sus orígenes en 2005, Bataglia Consultores opera con los más altos estándares internacionales de calidad, entrelazando su operación con un sistema que garantiza un servicio de excelencia a nuestros clientes. Todos los procesos que ejecutamos están certificados por la norma de calidad ISO 9001-2015. Y además, nuestro equipo se ha preparado para desempeñarse como auditores internos, comprometiéndonos con la mejora continua como algo propio y habitual de nuestra cultura. Nos aseguramos de escuchar e integrar en nuestro negocio la voz del cliente, desde el sondeo preliminar de su necesidad o requerimiento hasta la retroalimentación final, siendo fuente esencial de nuestras iniciativas de cambios y modificaciones. Nuestro sistema de gestión de calidad nos diferencia de la competencia y también nos asegura eficacia y eficiencia en la operación, mejora constante en los procesos internos, aumento de la productividad y flexibilidad para adaptarnos y crecer en tiempos de crisis. Tenemos objetivos claros y procedimientos definidos que son supervisados con regularidad, con responsabilidades precisas y registros de cada paso, facilitando el seguimiento y la trazabilidad de cada intervención. Esto disminuye las posibilidades de error, por lo que invertimos nuestros esfuerzos en responder a los requerimientos más que a solucionar problemas. Pero si estos se presentan, los abordamos en conjunto, de forma sistemática y oportuna, aplicando técnicas que nos llevan a la causa raíz. Destinamos tiempo a conocer el contexto y el para qué del pedido de nuestros clientes, diseñando el servicio en consideración a sus particularidades y esperando superar sus expectativas e instalar capacidades y competencias en sus equipos. Todo lo anterior es resultado de un equipo de colaboradores altamente especializado, con experiencia directiva y en constante formación y aprendizaje. En Bataglia Consultores sabemos el esfuerzo que conlleva ganar prestigio en el mercado y convertirnos en socio estratégico para nuestros clientes. Por ello, acabamos de aprobar exitosamente una nueva Auditoría de Vigilancia, manteniendo nuestra certificación ISO 9001-2015. Contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. Somos Bataglia Consultores a tu servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!